¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es mi casa? Es mi favorito ¡Una aventura! No Papi, quiero una pistola con silenciador ¿Si me conoce rapaz en el mundo? Alma Mati ¡Vamos a esforzarlos para probar! Yo sí, yo amo los animales Suena muy divertido ¿No es así Wasabi? Como nos dijo Hanabi Sensei Debemos encontrar a todos esos pobres animales Cuanto antes Si usamos estas cosas ¿Les será más difícil a los animales percibirnos? ¿Es eso? Hermanito, así que tienes novia, ¿no? Tú jamás te comprarías una ropa tan tierna como esa Con que tu superiora en la empresa Es una mujer Ya veo Por fin mi hermanito se consiguió una mujer Soy Yutaka Sinozaki Oficinista Mi hermanito vino de visita y ha estado actuando raro No hay duda alguna Bueno Somos su familia A mi tampoco se me ocurre nada No me parece que eso sea posible Después de todo no es nuestra casa Si, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? A mi me vio mientras me estaba cambiando No es para tanto No cocino tan bien como la abuela Pero... Espero que te guste Con todo respeto Pero hay un asunto del que me gustaría hablarles dioses El más cruel Y demente de los guerreros Que jamás vi en el campo de batalla La fuente del poder absoluto por los dioses son sus armas Las cuales fueron forjadas por ellos mismos en el cielo Si la raza humana es digna de permanecer viva por los próximos mil años Y al mismo tiempo demostrar la piedad y el poder de los dioses ¿Por qué no poner a la raza humana a prueba? Yo tengo una pata de palo Soy un pirata y tengo una pata de palo Oh, cielos, cielos ¿Cómo voy a cruzar? Pablo ¿Cómo voy a cruzar? ¡Hola! ¡Pablo! ¿Sí? ¿Y si se nos olvida dónde lo enterramos? Oh ¿En dónde está? Estaba aquí hace un segundo Pablo ¿Sí? Miren nada más, señor Bills Ya se nos hizo tarde Será mejor que nos vayamos o no llegaremos a tiempo Proviene del planeta Tierra que está en el universo 7 Son rocas para prepararte y unos dulces llamados daifuku Es una imagen inigualable ¿Pero ese calor? Ojalá que haga algo al respecto Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado Aunque si ustedes lo consiguen podrán evadir cualquier clase de peligro ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tú eres... el dueño? ¡No! ¡No debes convertirte en el rey demonio! ¡No lo hagas! También tengo miedo de morir Mejor dicho, tengo miedo de reencarnar y perder mis recuerdos Pero tienes razón Esta habitación es un completo desastre Además, ¿qué clase de color es ese? ¡Tanto quieres sobresalir! Creía haberte pedido que la limpiaras toda ¡Cabe gritar! ¡Limpia la habitación! Y próximamente... Tal vez... Tal vez... Tal vez este termine siendo el siguiente video Bueno, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!